Cuando estoy contigo Chiquita bonita Laticando junto a ti No me puedo controlar He estado a punto de tocar Tus encantos sin permiso Cuando imagino que estoy contigo en el paraíso Recorriendo cada parte de tu cuerpo Con mis mejores caricias Y con mis más tiernos besos Compasión sin medida y todo Cuando estoy contigo Chiquita bonita Platicando junto a ti Se me para el corazón Me lleno tanto de emoción Que me pongo tenso, tenso Cuando siento tu cuerpo desnudo Sobre mi pecho Me voy lejos En un viaje sin regreso Pero tengo tanto miedo Que te sea indiferente Tengo miedo que solo sea un sueño Dime calor Dime por favor Que no es un sueño Dime que estás ardiendo igual que yo Imaginando amor Imaginando amor Cuando estoy contigo Chiquita bonita Platicando junto a ti Platicando junto a ti Se me para el corazón Me lleno tanto de emoción Que me pongo tenso, tenso Cuando siento tu cuerpo desnudo Sobre mi pecho Me voy lejos En un viaje sin regreso Pero tengo tanto miedo Pero tengo tanto miedo Que te sea indiferente Tengo miedo que solo sea un sueño Dime que no Dime por favor Que no es un sueño Dime que estás ardiendo igual que yo Imaginando amor Imaginando amor Dime que estás ardiendo igual que yo 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 Dime que estás ardiendo igual que yo